General de División Marco Llagos, jefe de la Comandancia General de Ceuta. Ante todo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el cuartel general de la Congeceu. Llevábamos tiempo sin hablar con usted desde el punto de vista profesional, no así en lo personal, ya que es usted una persona muy cercana y ha tenido mucha relación con nosotros cuando ha estado tanto en la Brigada de la Legión como en Ronda. Lo que le decía, muchas gracias por atendernos hoy. Bueno, no merecen las gracias. Lo primero es que yo estoy encantado de esta entrevista porque además no solamente estoy haciéndola con un profesional como tú, Manolo, sino además con alguien que considero un amigo de mis tiempos vividos y disfrutados en Ronda. En general, ¿cómo está viviendo esta nueva etapa en Ceuta? Usted ya fue coronel del segundo tercio entre diciembre de 2014 y diciembre del 2016, una etapa muy fructífera. ¿Cómo está viviendo ahora como Comandante General de Ceuta? Bueno, yo como Comandante General de Ceuta, pues la verdad es que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de los hombres y mujeres que tengo, de los soldados españoles, de nuestras damas y caballeros legionarios, como lo hice en Ronda y en Almería. La verdad es que no tengo palabras porque para mí es un tiempo inolvidable. Quizás hay un poquito de desconocimiento en la península sobre Ceuta, sobre su belleza, también sobre su historia y sobre la importancia que tiene desde el punto de vista militar. Nosotros los legionarios siempre hemos dicho que, bueno, para a veces querer a las cosas hay que primero conocerlas, entenderlas y luego la tercera fase ya es quererlas, amarlas. Esto lo empleábamos mucho para decir el proceso que toda persona que se incorpora a la legión, pues tiene que sufrir. Yo creo que Ceuta es una de las grandes desconocidas de España. Y claro, si no se le conoce, pues es difícil quererla. Y bueno, la verdad es que sorprende a todo el que viene, normalmente Ceuta sorprende, porque no sé lo que esperan ver, pero aquí se encuentran una ciudad maravillosa, una gente como nuestra gente de Ronda, amables, abiertos, acogedores, una ciudad muy bien urbanizada, con sus barriadas particulares, unos paisajes preciosos. Yo creo que es una ciudad cuyas vistas son casi, bueno, no digo que superen, pero están a la misma altura que nuestra serranía de Ronda, cuando uno mira ahí el paisaje, que es una maravilla. La comandancia erlutina a muchísimas unidades, tiene usted mucho trabajo y además unidades de todos los tipos, ¿no?, las que tenéis aquí. Sí, esta es una, la comandancia, es una unidad compleja, tiene todas las especialidades del ejército. Pero bueno, yo creo que está bien estructurada y no resulta fácil, difícil de gobernar, de mandar, porque nuestros subordinados, los coroneles, pues controlan sus pequeñas unidades y al final, en fin, tenemos ingenieros, tenemos transmisiones, por supuesto, tenemos caballería, tenemos artillería, tenemos prácticamente todas las especialidades y, por supuesto, pues tenemos la reina de la maniobra, que es la infantería y ahí, pues tenemos a la legión y regulares, al tercio duque de Alba y a las regulares, dos unidades muy señeras y muy señaladas de nuestro ejército. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de la logística, que sin la logística ya sabes que no se puede llevar a cabo ningún tipo de operación. Usted tiene una personalidad que suele calar bastante, ¿no?, en las ciudades en las que ha estado destinado en anterioridad, en Ceuta, en Almería, en Ronda, ahora aquí de vuelta a Ceuta, se le ve muy contento, muy cómodo, muy integrado aquí en la ciudad autónoma. Yo siempre digo que a mí me gustan las personas que son de verdad, ¿no?, y entonces tú te encuentras siempre en las ciudades donde vas, o por lo menos yo he tenido esa suerte, esa suerte, tanto Almería como Ronda, desde mi primera vez que estuve de capitán destinado allí en la bandera de operaciones especiales de la legión, y aquí en Ceuta, por supuesto, también. Me siento muy identificado con las costumbres y además trato de, no solo de adaptarme, sino de respetarlas y de intentar ser uno más. Y yo siempre me he sentido un rondeño más, un almeriense más, y aquí me siento también un caballa. Hace poco, hablando de su vinculación con el pueblo caballa, le concedían la medalla de la ciudad de Ceuta hace escasísimos días, eso no se le da a cualquiera. Bueno, a cualquiera no se le da, pero lo que es cierto es que si yo no fuera el comandante general de Ceuta, si yo no tuviera la calidad de los soldados que tenemos, nuestros hombres y mujeres, yo seguramente, vamos, seguramente no, con toda seguridad, no habría recibido esa distinción que la verdad es que me emocionó, me honra, porque me siento, además creo que esta tierra, como alguna otra de España, a veces está un poco olvidada, y entonces, pues, me siento muy identificado con sus problemas, con sus sentimientos, con sus, en fin, con todo lo que representa, pues, la vida de la gente, ¿no? Sí, lo agradecí mucho, pero sin lugar a dudas, si no hubiera sido comandante general de Ceuta y si no hubiera tenido los hombres y mujeres, no, no me lo habrían concedido. También es bonito que una administración se acuerda del ejército, ¿no?, de una persona que lo representa. Sí, aquí, aquí en Ceuta, una de las peculiaridades, bueno, en Ronda también, en Ronda también, lo que pasa es que Ronda es más grande, está más abierta, esto está un poquito más cerrado, la fusión, no hay una simbiosis, como decimos, ejército-sociedad, aquí hay una fusión total, es decir, aquí el ejército es una institución que está perfectamente integrada, con el resto de instituciones, y todos los que somos militares, la familia militar es parte de la sociedad ceutí, pero una parte muy importante y que muchas veces no se diferencia. Eso es una característica de Ceuta que quizás en Melilla también ocurre, por el aislamiento que existe desde la península, pero yo creo que esa característica nos ayuda mucho, y además, concretamente aquí en Ceuta, pues yo creo que hay un respeto institucional entre todos que nos ayuda mucho, que nos ayuda mucho. Dentro de las unidades que aglutina la comandante general está, por supuesto, la Legión, que ha sido una pieza fundamental en su vida. Sí, la Legión, militarmente para mí, y bueno, y en mi trayectoria vital también, lo ha sido prácticamente todo, yo se lo debo todo a las damas y caballeros legionarios, yo sin que ellos creyeran en mí, que me apoyaran y que me siguieran, y que pudiéramos desarrollar las órdenes recibidas, yo no estaría aquí setado. Ayer se celebró el 20 de septiembre, el centésimo cuarto aniversario fundacional de la Legión Mundial, un día importantísimo para todas las personas que quieren a la Legión, entre las que se encuentra, por supuesto, usted, y era de destacar con lo difícil que llegara hasta Ceuta por ese aislamiento al que usted hacía referencia anteriormente. Había cerca de mil invitados, gente con muchísimo peso en la familia legionaria, estaban los dos premios Legión Española que continúan vivos, Joaquín Sánchez Rincón y Manuel Estrada Amo, había gente muy importante que se siente en una situación como la de ayer. Bueno, ayer había muchos hermanos legionarios aquí, empezando por nuestro Teniente General Salón, siguiendo por el Teniente General Melero, el General de División Ruiz Benítez, y empezaría así a enumerar. Estaban, por supuesto, dos ejemplos desde la sociedad civil, como son Joaquín Sánchez Rincón y Manuel Estrada Amo, a los que yo uniría desde los medios de comunicación social a nuestro canal Charri. Manolo, tú también eres un ejemplo de cariño y de profesionalidad y de muchas cosas hacia la legión. Para mí, Joaquín Sánchez Rincón, Manuel Estrada Amo, tú y algunos otros representáis un orgullo y de verdad que no hay ni palabras, ni gestos, ni nada que os podamos devolver a todo lo que hacéis por nosotros. Qué bonito ha sido un 20 de septiembre cualquier acto del segundo tercio en un enclave como es García Aldave, con tantísima historia, con tanta esencia, ¿no, legionario? Yo he pasado por todas las unidades de la legión, incluida Alicante, estuve en Fuerteventura destinado, y todos los patios de armas tienen algo. Yo siempre dije que, bueno, en Ronda, cuando uno forma en ese patio, con el espíritu de compañerismo, y ve detrás la serranía a la espalda, pues es la inmensidad de la naturaleza y ese paisaje arrollador y la formación, pues, cobra un carácter especial. Pero es que uno se va a Almería y hay una formación enorme con muchos legionarios en un patio de armas también inmenso. Entonces, Melilla, la historia, Fuerteventura, uno creía que estaba viendo el Sáhara. Aquí es el peso de la historia de la fundación de la legión. García Aldave tiene algo especial. Yo, de verdad, y no es porque lo esté mandando ahora, todos los acuartelamientos legionarios tienen algo. Y los sáhados legionarios tienen algo. Pero si yo tuviera que elegir uno, que no se me enfade en el resto, porque los quiero y creo que tienen también algo especial y singular, sería García Aldave. García Aldave, la sonoridad, la vecindad, con todas las acciones que hemos tenido ahí en lo que fue el protectorado de España, en Marruecos, el saber que por ahí pisaron los primeros legionarios. Hay algo en García Aldave que yo creo que lo hace un poco más especial. Usted ha vivido muchísimas cosas en la legión, ha consolidado amistades hasta el punto de llegar a ser prácticamente hermanos de algunos que empezaron en esa 42 promoción en la academia. ha vivido también situaciones más complicadas. Recuerdo, por ejemplo, la misión en Líbano. Es difícil cuando los legionarios están pensando ya en volver y sobre todo las familias, surge una situación como la pandemia y hay que estar dos meses más de misión con todo lo que ello implica, la de planes que se van al traste y sobre todo lo que se tarda en volver a reencontrarse con los seres queridos. ¿Con qué momento se queda? En la legión se pasan momentos difíciles porque a veces hay situaciones complicadas y que requieren un esfuerzo importante. Pero bueno, nosotros, los oficiales que hemos ido a servir a la legión tenemos la suerte de contar con el soldado español y encima dentro de esto pues con las damas y caballeros legionarios. Esos son únicos y sin igual. Los solucionan todo. El conjunto de ellos, imbuidos por ese espíritu que nos dio nuestro fundador, el teniente con el millán astray y ese camino de los caballeros, pues de verdad que lo hacen todo fácil. Lo hacen fácil. Yo, de todas formas, los peores momentos que he pasado en mi vida militar y que la mayoría, como has dicho, han sido en la legión, han sido cuando he tenido la pérdida de un legionario, ya sea en una actividad de instrucción, ya sea en un accidente de tráfico, ya sea en una operación, en el exterior, o sea, yo es como si me arrebataran un hijo y ahí pues sí son los peores momentos que he pasado en mi vida militar. General, ¿en qué ha cambiado el marco de este algo que llegó como teniente a la bandera de operaciones especiales en ronda a la actual? Bueno, pues se pierde impulso, se pierde brío, energía, se gana experiencia. Quizás me he vuelto más sentimental perdono más los errores, antes era más estricto, son muchas cosas, ¿no?, las que nos hacen asentarnos, pero yo sobre todo, y esto lo comparto con mi mujer y con vosotros que sois mis hermanos, mis hermanos de sangre, yo creo que a querer más a la gente aún de lo que me enseñaron mis padres, yo quiero a la gente y nuestros soldados, la verdad, como dan tanto a cambio de tan poco, pues para mí esa parte creo que es la que más me ha cambiado. El ejército refuerza muchísimo los vínculos, ¿no? Ha habido muchísimos compañeros de su promoción que han estado presentes en el acto de ayer en García Aldave, 40 años prácticamente, ¿no?, desde que entraba en la academia. Es muy complicado mantener esa estrechez de vínculos después de cuatro décadas y además la relación que mantiene con muchos de ellos que no es simplemente de compañeros. Bueno, los que estamos en... vivimos la academia y entramos con 18 o 19 años, la verdad es que vivimos cinco años, en aquella época además muy intensos, que nos han unido para siempre, ¿no?, nos han unido para siempre. Yo además he tenido cerca de 30 compañeros de promoción que han servido en las filas de la Legión, que además pues nos hemos unido aún mucho más. Si cabe, que lo veo difícil, pero nos hemos unido mucho más. Y luego, pues nosotros en nuestra promoción tenemos, aunque yo creo que en casi todas las promociones, tenemos lo típico, dos o tres personas que tiran de todos, ¿no? Una es nuestro querido Teniente General Julio Salón, otra es Alfonso García Delgado, es un coronel que es el alma mater, otro aquí ha sido el coronel Vargas Machuca, que en fin, siempre tenemos compañeros que nos han unido mucho. Ya tenemos además demasiados, nunca, no digo que sean ni muchos ni pocos, demasiados siempre fallecidos dentro de la promoción, algunos en acto de servicio. Y gracias a ellos y al conjunto de la promoción, pues sus viudas, sus familias, siguen unidas a nosotros y eso es muy bonito. Hoy aquí estaban muchas de ellas, ¿no? Y bueno, es también otra de la parte junto a la legión que ya te identifica para siempre en tu trayectoria vital. Hay muchos valores de la milicia que deberíamos absorber, ¿no? La sociedad civil. Bueno, yo creo que los valores están ahí y las instituciones, las organizaciones, los grupos, los colectivos, pues cogen y destacan unos más que otros, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene un horizonte de bondades, de virtudes, de valores buenos, intrínsecamente buenos, como el periodismo, como cualquiera. y bueno, pues unos los cultivan más que otros y yo creo que todas las profesiones, todas las personas tienen acceso a esos valores. Yo estoy muy orgulloso de los valores del ejército, yo provengo de una familia civil, soy el único militar de mi familia y aprecio también los valores que ellos trabajan en el día a día. Incluso a veces creo que la sociedad civil lo tiene más complicado que nosotros porque nosotros somos servidores públicos y en principio lo tenemos más fácil ese código de valores, el acceso a él, ¿no? Y el respetarlo. Pero yo creo que estos valores del ejército están también en la sociedad porque son valores de la persona, de la humanidad, al final. ¿Qué le llamó la atención del ejército al no proceder de una familia militar? ¿Qué vio ahí? Bueno, pues yo llegué de mi Valencia, yo estaba ahí escondido en mi tierra, bueno, entonces tampoco había tantas posibilidades de viajar y de conocer mundo, también tenía 18 años, yo venía de una clase media-baja, normal, como cualquier otra familia española de aquella época y bueno, pues empecé a conocer mundo, conocer, abrir las mentes y los corazones a otras maneras de detalle, pero bueno, son detalles de hacer las cosas y luego, pues, encontré unos compañeros motivados, queriendo servir lo mejor, ayudando, que se han convertido en hermanos y todos estos valores de orgullo de ser españoles, de, en fin, tantas cosas encontré en el ejército que yo las había vivido un poco en mi familia, pero que realmente no lo había salido de ese entorno, con lo cual no sabía si lo compartió y efectivamente pues allí en el ejército te encuentras todas esas cosas. Un paso que fue fundamental en su vida que lo dio cuando era muy jovencito y del que seguro que no se arrepiente. No, no me arrepiento, no me arrepiento para nada, creo que también he tenido mucha suerte en la vida, alguna cosa siempre la habrías hecho de otro modo, hay que ser autocrítico, hay que ser autocrítico y pensar que muchas veces lo que ocurre lo primero que tienes que hacer es qué he hecho mal para que esto ocurra, no echar balones fuera, no estar siempre pensando que la responsabilidad o la culpabilidad como queramos decir de lo que ocurre depende de otros, no, a veces tú cometes errores o haces ciertas cosas que pues generan ese ese problema que se podía haber solucionado si lo hubieras hecho de otra manera pero dicho esto volvería a ser militar volvería a ir a la legión volvería a llevar a mi hijo a Ronda que dio ahí sus primeros pasos y mis hermanos que son valencianos pues cuando lo escuchaban hablar pues si andaluz y yo ¿qué quieres? estar en el colegio todo ahí y muy bien y muy bien si volvería a hacer lo mismo ha tenido usted destinos muy bonitos si he tenido destinos preciosos yo tuve la suerte de salir de la academia con un número que me permitió porque nos escalafonan y elegir la legión y estuve en el empleo de teniente en Fuerteventura y unos años de capitán luego en Ronda otra vez fue un paso decisivo estaba muy a gusto en Fuerteventura con mis compañeros del tercer tercio pero yo no sé por qué ya de teniente que no había podido ir tenía la bandera de operaciones especiales y quería ir a Ronda y bueno y pues me lo permitió Alicante luego también estuve muy muy feliz muy contento Almería fue una época preciosa que ahí además lo compartía también con Ronda y ahora Ceuta pues también un destino maravilloso y ya digo de todas formas yo creo que servir en el ejército español ir a las operaciones exteriores son unos privilegios que y te dan unas experiencias en la vida inolvidables y que te van poco a poco jalonando el carácter y te van guiando en la vida General Llagos lo bien que le ha ido en sus éxitos que ha tenido que ver Cristina Bueno mucho me lo ha permitido todo se ha sacrificado lo ha compartido conmigo y yo creo que se ha identificado ella siempre me ha dicho que sus primeros pasos en la legión pues ella era una niña como aquel que dice como yo con 24 años se fue a Fuerteventura entonces tuvimos una época un poquillo dura sobre todo para ella porque no se podían entregar las casas y y el sueldo que cobrábamos no nos permitía en Fuerteventura que era una isla con mucho turismo coger un domicilio y vivimos durante un año año y medio en una habitación yo me iba al cuartel pero ella se pasaba muchas horas allí bueno ella al principio le daba incluso miedo a los legionarios no sabía no estaba no estaba acostumbrada pues a ciertas cosas pero el caso es que ella me ha dicho o me lo ha dicho muchas veces que ella quiere muchísimo de todo esto lo que más quiere es a nuestros soldados a las damas y caballeros legionarios y porque digo también siempre especifico lo de damas y caballeros legionarios porque como el 90% de mi destino se han sido de mi tiempo lo he pasado en la legión pues se me va siempre mi cabeza y mi corazón se va con ellos y lo identifico como soldados pero es extensible a todos los soldados y mi mujer pues sí ella lo ha compartido todo y me lo ha permitido y estoy siempre agradecido y yo creo que forma parte también de mi trayectoria profesional y ya por último ¿qué espera del futuro? si no me equivoco termina aquí en la comandancia en marzo de 2025 del año que viene dentro de seis meses escasamente ¿qué espera? bueno yo intentaré son muchos años sirviendo sirviendo a España aquí en las filas del ejército ahora pasaré a la reserva bueno también se pueden abrir ciertas puertas lo que tengo que saber es adaptarme a esta nueva situación creo que lo sabré hacer y bueno y continuar sirviendo a España y a los españoles desde mi nuevo puesto en formación General Marcos Llagos muchísimas gracias por atendernos como siempre por su amistad por abrirnos las puertas de aquí que le vaya muy bien en la vida muchas gracias Manolo gracias siempre a vosotros al Canal Charri en su conjunto y a la ciudadanía de Ronda que es otra de las ciudades que llevo en mi alma y que no puedo y que no olvidaré jamás de la ciudadanía y que no puedo de la ciudadanía de la ciudadanía